¡Ahí! Mío mío, esto es mío, no te presto ni un cobrino. Mío mío, esto es mío, no lo comparto como a mi cuarto que está cerrado. Prohibido entrar. Yo venía tranquilo con lo mío. Me hiciste re tranquilo. Despacito, dispiando el lugar. Yo venía tranquilo con lo mío. Vos llegaste, me hiciste enojar. Ahora vas a tener que tener cuidado. ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso lo veo! ¡Eso ya lo veo! ¡Eso lo veo! Eso yo quiero, eso yo quiero, yo quiero otro, no lo quiero más Ah, 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 carichoso Cuando yo lo pico no lo quiero mucho Cuando otro no tiene yo lo quiero más Cuando yo lo pico no lo quiero mucho Cuando otro no tiene yo lo quiero más Carichoso Me dicen que soy carichoso y yo soy generoso ¿Me lo apretas? No Me dicen que soy catrinchoso, yo soy generoso ¡Ven a verdad! ¡Que no! Eso lo quiero, eso lo quiero, eso lo quiero, eso lo quiero Y si lo tiene otro, lo quiero más Eso lo veo, eso lo quiero, eso lo quiero, eso lo quiero, eso lo veo, eso lo quiero Y si lo tiene otro, lo quiero más Gracias.